Como parte de su visita a Puebla, desde Tehuacán la precandidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum participó en un panel con medios de comunicación que estuvo moderado por nuestra compañera Leslie Ortuño y en donde participó nuestro compañero Víctor Ordóñez. Estuvo presente el coordinador de los comités de la defensa de la 4T en Puebla, Alejandro Armenta. Gracias doctora por su presencia, gracias al coordinador estatal, gracias a ustedes compañeros, compañeras por la presencia esta mañana, vamos a tener esta charla, este panel con la doctora Claudia Sheinbaum pero también con el coordinador estatal Alejandro Armenta y bueno ya como les explicaron previamente iremos haciendo preguntas uno a uno como fuimos llegando, les pedimos por favor que seamos breves para que todos tengamos la oportunidad de participar. Vamos ahora con mi compañero Víctor Ordóñez de Canal 13 Grupo Alba Visión. Doctora, buenos días, muchas gracias. Me gustaría preguntarle luego de su visita por Acatlán de Osorio que pertenece a la región de la Mixteca Poblana así como otras entidades donde prevalece el tema migratorio justamente qué se tendría que hacer para las estrategias que personas no salgan de sus lugares de orígenes en búsqueda de nuevas oportunidades y bien qué estrategias se tienen que tomar para aquellas personas que ya están en el extranjero de cara al proceso electoral 2024, el voto de los extranjeros también pesará mucho. Gracias. Sí, bueno son varios temas, ¿no? Lo primero hay que seguir insistiendo con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, en dos grandes temas. Lo primero es la defensa de los mexicanos en el exterior, por encima de todo, mexicanos y mexicanas. Sus derechos humanos y el derecho que tienen, muchos de ellos llevan, ayer una mujer llorando me dijo es que quiero ver a mi hija porque tengo 20 años que no la veo. Y es doloroso, aunque ahora hay pues mecanismos a través del teléfono y eso que nos permiten ver a los familiares, pues es un tema doloroso. Entonces seguir insistiendo en que los mexicanos que tienen tiempo en Estados Unidos puedan tener sus papeles, puedan ser reconocidos en Estados Unidos es algo fundamental. Y al mismo tiempo seguir insistiendo y hacerlo también en México como lo ha hecho el presidente, en que la mejor forma de evitar que haya migración, pues es la cooperación para el desarrollo. En México, por supuesto, la inversión, las oportunidades, el acceso a los derechos en la Mixteca, que es una de las zonas más necesitadas de Puebla y de Oaxaca, y seguir invirtiendo y seguir apoyando a la gente que lo necesita. En la medida que haya desarrollo con bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. También nuestra compañera Leslie Ortuño platicó con el coordinador de la defensa de la 4T en Puebla, Alejandro Ormenta, que opinó sobre la visita de la doctora Claudia. ¿El seguimiento que ha tenido la gente con la doctora? No, extraordinario. Ayer en Acatlán de Osorio, la Mixteca se le entregó a la doctora. Estaba muy emocionada porque se dieron muestras de afecto. ¿Y usted estará presente? Muy contento, yo estoy feliz porque hay una identificación muy grande con la visión que ella tiene.